Top 6. Lorenzo Méndez revela si Chiqui Rivera está embarazada y en manos de quién está que se reconcilien. Hola, les comento que, luego de que Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez fueran vistos juntos, a pesar de que el trámite de su divorcio está en curso, surgieron diversos rumores en torno a este reencuentro, y fue el mismo cantante quien aclaró que su reunión en El Paso, Texas, no ocurrió porque su aún esposa estuviera embarazada, pero sí dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. El cantante de Regional Mexicano, quien promociona actualmente un tema navideño, se mostró accesible al hablar sobre su relación con su aún esposa Chiqui Rivera. En una entrevista con Telemundo, fue sincero sobre los sentimientos que aún tiene por Chiquis, por lo que no pierde la esperanza de volver con ella y desmintió las versiones de que pronto se convertirán en padres. Lo dijo con estas palabras. Sí, definitivamente, en una relación de cuatro años, no te desenamoras tan rápido, declaró al ser cuestionado sobre el amor que le tiene a Chiquis. Y también comentó, se lo dejo en las manos de Dios. Soy una persona muy creyente de Dios, que sea su voluntad mejor que la mía. Él tiene la respuesta para todo. Sigue siendo mi esposa y lo dejo en las manos de él, explicó al referirse a una reconciliación. Al hablar del posible nacimiento de un hijo, Lorenzo Méndez fue muy contundente. No, no, para nada. Mucha gente estaba comentando de si estaba embarazada o no, pero son puros rumores, son puros chismes, recalcó. El cantante destacó que no teme que los escándalos opaquen su carrera como solista y comentó que el 2020 le ha dado muchas lecciones, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Lo dijo así. Ha sido un año de mucho crecimiento, de muchas lecciones. Yo creo que para todos, un año muy diferente a cualquier otro, recalcó. Recordemos que la polémica reunión de los aún esposos ocurrió el pasado fin de semana, cuando fueron vistos abrazados y conversando en El Paso, Texas, luego de que su proceso de divorcio avanzara ante las autoridades norteamericanas. Las imágenes del reencuentro fueron compartidas por varios medios de comunicación. Esta reunión desató los rumores de una reconciliación, a pesar de que parecía que para ellos ya no había vuelta atrás, después de un año turbulento lleno de conflictos e incluso la infección del COVID-19. Y bien, ¿crees que esté cerca la reconciliación de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!